¿Qué es la oposición de la reforma tributaria? El rechazo, digamos, a opinar este proyecto antes que se conociera o antes que se presentara, se podía entender fundamentalmente, como muchos defendían, que les parecía un poco irresponsable hacer declaraciones antes de contener o antes de haber leído el proyecto de ley que contenía punto por punto cada transformación tributaria que se iba a hacer dentro de esta iniciativa. Pero ya desde el lunes, cuando cada día se han ido conociendo más detalles, más artículos de este proyecto de reforma tributaria, la oposición aún así no ha aparecido y no ha tenido una fundamentación, no ha tenido una cara visible que opine sobre esta iniciativa. ¿En qué ha estado la oposición por estos días? Bueno, hemos sabido sobre la falla de interpelación del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que definitivamente no se va a hacer después de una discusión que hubo entre los partidos. Y además hay todo algo que ha sido bastante evidente, que ha quedado en manifiesto en los medios de comunicación, está toda esta discusión sobre quiénes presidirán las mesas cada uno de los partidos a partir de mayo próximo. De contingencia, lo que está pasando hoy día en el país se ha escuchado muy poco. Al parecer, la oposición no se ha dado cuenta que en el último tiempo la opinión pública le está enrostrando esta falta de cohesión, esta falta de un discurso único que pueda representar a la gente que votó por ello, a la gente que se siente más cercana a la oposición. Esto también se ve mermado por el escaso poder que tiene cada declaración que haga la oposición, considerando que, entre otras cosas, mayoría en el Congreso y en este minuto no ha sabido defender un poco las ideas, las ideas fuerzas que ha caracterizado a la centro derecha en el último tiempo, entregándola a la oposición. Así es, muchas veces ha surgido la crítica que la derecha ha entregado ciertas banderas de la que hoy es la nueva mayoría y eso un poco los electores le han pasado la cuenta y no han logrado tener los réditos esperados. Durante los próximos cuatro años, y esto es bastante importante, la oposición en definitiva va a ser minoría en el Congreso, va a tener un escaso poder legislativo. Pero sí, este escaso poder legislativo se va a ver aún más mermado si no logran tener una cohesión clara como partido, si no logran poner claridad en las ideas y en las metas que quieren conseguir como un bloque político.